¡Ven, mamá! ¿Qué te ha pasado? ¡Baja eso! ¡Baja eso! ¡Baja eso! ¡Va! ¡Chico, tírali! ¡Ven, mamá! ¿Ven, Jessica? ¿Ven, Jessica? ¿Ven, Jessica? ¿Ven, Jessica? ¡Ah, sí! Fíjate allá, que te ven, Jessica. ¡Cacha! Tú te has pasado un poco, ¿no?, por la música. ¡Ahí ya está! No veo que... Ahora esta. Se ha pasado un poco... ... 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 No se pisa esto, no se va a fumar eso, la basura no se pisa, ya está, ya está, ya está, se va a fumar. Alcambres de amor. Alcambres de amor. Ahora sí que se que va la persona. Las florecitas. Las florecitas. Un aplauso. Un aplauso. ¿Qué quiere decir la pantalla? Bravo. Fisca Valencia. ¿Qué tal, Daniel? Uh, contento?